Mi fuerza es incontrolable, tengo el valor de mi fe Yo tengo un pacto de fe, pacto de fe, pacto de fe, 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 fe Allá mi firma lo alto, tú Pasado en el metal Y anexo Más de mis gracios a cargo This is the shit, ok Producido por Fardo el Ocaso Masterizado en DR Producciones por Milica Sua nación De noche te acuerdo estás Sabiendo que vives Inverno, 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 la mañana despierta Inverno, 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 la mañana despierta No es así Aún sigues ya a vivir Si es no gritar Si es no llorar Tienes cuenta que es tu forma de escapar de la realidad Sientes morir No puedes sonrír Música en dolor Desgabando al corazón Con la muerte entre los puños Música en dolor Música en versos Música en mente bien congelada Pasado en el metal Siempre fría Y anexos Y a dar canciones más completas Más selectas Buscando combo Siempre el puto bien Estar del rap Quieres amar Quieres triunfar Te vas a cansar No vas a llegar Te van a humillar Eso decía hace unos años Ahora me pides confiar Yo voy a más en cada track Mientras tú robas por tu crack Jamás busqué tu aprobación firmada Yo hice hip hop como respuesta a mi tormenta Acto de fe y de esperanza Leía el suicidio en la espalda Ahora respaldan trabajos y palabras Mensajes en correos Y en los jam sus miradas Algunos por envidia No aceptan que les agrada Ni lo que quieras Pues mi rap no se degrada Le meto al pecho las balas Paso el control de calidad Voy cual murciélago con fe Ciega y es que no es humildad Y soledad No voy a mirar lo que antes no imaginaba Muerte entre los puños Y mi mente bien armada This is blind Ciego Yo El hombre que se tomó el hip hop demasiado en serio Por eso la soledad sin remedio Mi propio ciclo Literatura Hemisferio Y casi ahogarme como Alicia En mi propio llanto Fluye constante mi canto De cien mil encantadores Y en mil años He de todo su encanto Entre tanto y tanto Yo Me entrené para esto Manifiesto en esto Es lo que demuestro Por supuesto Desmarcarme del resto Y compartir con algunos El amargo sabor Por esta devoción Ciego testigo De un camino sin meta Ciego todo aquel Que solo observa y critica Mudo testigo Ante la muerte Cuando se aproxima Mudo y cansado Ante esta debilidad Humana Ciego testigo De un camino sin meta Ciego todo aquel Que solo observa y critica Mudo testigo Ante la muerte Cuando se aproxima Mudo y cansado Ante esta debilidad Humana Por ti escribo Estas letras Soldados Busca la causa Con causa en cauda Del movement Hip hop Hardcore Rap 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 a tu mente Y tu alma Deja crecer Frescas ideas Rap a tu mente Y tu alma Y que las raíces Renazcan Solo buen rap Me acompaña Responsabilidad Es lo que sube El nivel Y lo siento No hay más maneras Sensibilidad Contra violencia Basta de intolerancia Un mismo sueño Una guerra Pacífica Estrella roja Panteras negras Flor de la vida Y un millar De cosas más La misión Destruir Falsas ideas Ciego testigo De un camino sin meta Ciego Todo aquel Que solo observa Y critica Mudo testigo Ante la muerte Cuando se aproxima Mudo y cansado De esta debilidad Mudo testigo Ante la muerte Pero mi alma De frente Para purificar los frutos del árbol Hasta que termine su misión Ocaso otoñal en los matices De su cuerpo Destello de fuerza Ilumina su interior Abuelo ancestral Danza el ritmo De este son El símbolo del yang Define su vibración Tonalidades rojizas Color de su calor Fuego elemento divino Doné moi Doné moi Un pú de toncha Viste la hoguera Cataliza la transformación Ritual con tu salamandras A esta tierra Da protección De la technu Som E a la technu Heavens Elemento portal De la vida El yin en tu corazón Y tú En mi signo Brindándome protección Me cubres con tu manto marrón En tu cuerpo La casa De las raíces Del árbol Madre con latidos De corazón cristal En tu reino La abundancia Y la prosperidad Nomos En tus recovecos Como dinas En el manantial Elemento purificador Del espíritu Representando la expansión De la vida superior Fluyen mareas Y caudales Naturales También emocionales En forma de una lágrima Linfa lucida Elemento universal Llévate el dolor Déjame la voluntad Agua clara Que resbala A través de los cristales Suave brisa Que rocía los poros De mi piel Escribo letras de miel Con mi dedo A través del viento El cuarto elemento Porta el aliento divino Danza en el cosmos Nos conecta Con el dedo de Dios El viento Y pacto de fe Sustentan Donde comunicación Gira la veleta Llévame a la abstracción Vuela este cometa Aguante mi imaginación Danza con mi alma Incítame a volar Y ahora que es medianoche Compárteme tu libertad Estuviste aquí Recuerdo desde baby Cuando tomé mi primera crayola Y lo llamaron graffiti Crecí mirando firmas Por toda la city Tomaba fuerza Movimiento neoyorquino Desde su raíz Miraban mal Igual que siempre A todo lo diferente Pero estuviste aquí así Desde que yo nací Guerras nocturnas Es competencia De nivel exigente Una forma de vida El spray En lienzos Existir De barrios bajos Se puso el mundo A sus pies En sus espaldas Daban vueltas Y giraban Entre 60 grados Sobre codos Y manos Entre sonidos Extraños Movimientos Bien marcados Es el baile Hardcore del mundo Baile hip hop Breakdance En su esplendor Técnica auténtica Y ritmo Un helicóptero Bailando en el piso Dando exhibición Saltos mortales Suspendidos En tiempo Y espacio Explico Cómo vivir Ese ritmo Cómo existir Sin expresarme Con mi propio cuerpo Son mis latidos Elegancia Y cadencia Entre ritmos Y sonidos Que avanzan Despacio Del calor Al frío Es mi diosa Música El idioma De un imperio Lenguaje De dioses Y del dolor Cementerio Un puente Abierto Entre sonrisas Y lágrimas Entre el amor Y el dolor Contigo mismo Un sentimiento Honesto Maestros De ceremonia Somos guerreros Caballeros Preparados Contra embusteros Con esperanza Y fe Batalla Se enfrento Algunos Sin saber El reglamento Se lanzan Al ruedo Están perdidos En un sueño En su mundo Mágico Anárquico Donde solo desean Ser el primero Precisión En la demostración Al tomar la pluma Y por supuesto Saltar Y soltarme Al micro Abierto Gira la veleta Llévame a la atracción Vuela este cometa Al agua De mi imaginación Danza con mi alma Incítame a volar Y ahora que es medianoche Compárteme tu libertad Vamos viejo Ella es solo una chica Así es muchacho Enlace total De tu cuerpo Y el mío En un viaje Acá está Cruzando el umbral Porque no puedo Negar Este lado Oscuro Un día vinieron Por los negros Y no dije nada Otro día vinieron Por los judíos Y no dije nada Un día llegaron Por mí O por un hijo mío Y no tuve nada Que decir Tenemos un problema Más importante Que el nuestro Para preocuparnos F L Un minuto de silencio Por ellos Es por instantes Cuando pierdo la cabeza 52 millones de pobres 12 de ellos En extrema pobreza Me da tristeza Y tristeza mata Pero no tengo Las manos atadas No me quedaré Con la maldita boca cerrada Los noticieros Solo te muestran El 30% de la verdad Pocos son como Carmen Aristegui Con una clara ética Profesional Después te querrán callar Como Luis Donaldo Colosio Con un disparo en la cabeza La línea recta En México cuesta El precio a pagar Es la vida Eres inéfilo Compadre Viste presunto culpable Todos dijimos En la madre Lo censuraron a la chef Pero la promoción Ya estaba hecha Para su desprecio Ya era demasiado tarde Vivimos en el infierno ¿Sabes a qué me refiero? Espero que mi cuerpo No termine derretido En ácido ¿Te parece cómico? Para mí en lo absoluto Es un insulto Vivir en un país tan hermoso Pero con tanta corrupción Dejaré mis pareados Olvidaré mis posturas De rap en un rato Para que el poeta Sicilia Y todos los demás Afectados En esta guerra Sin sentido Jamás sean olvidados Por una ruleta Asesina de desgraciados Fueron tocados ¿Qué hay con las mujeres De Juárez O con la trata De blancas? ¿Dónde están las putas Las pardas que impiden el paso A los estates? ¿Cómo es posible que los órganos Puedan comprarse? ¿U operativos como rápido y furioso Continúan efectuándose? No, yo no he de ocultarme Seguiré expresándome La lucha por un sistema social justo Es batalla de todo hombre y mujer Libertad de expresión Intentan censurarte Quieren cortarme la lengua E impedirme que hable Van a tener que matarme Justicia prevalece Pase lo que pase Yo conservo mi fe Por cada huerta de Juárez Y de esta estúpida guerra Doy un minuto de silencio Con dolor en respect Debemos hablar con nuestros cuerpos Con nuestro caminar Con nuestro grito de indignación Desde ese sufrimiento Desde la indignación Que esas muertes han provocado Es simplemente Que estamos hasta la madre Estamos hasta la madre Porque solo tienen imaginación Para la violencia Para las armas Para el insulto Y con ello Un profundo desprecio Por la educación La cultura Y las superintenidades de trabajo Honrado y bueno Que es lo que hace A las buenas naciones Estamos hasta la madre Porque a causa de todo ello La ciudadanía Ha perdido confianza En sus gobernantes En sus policías En su ejército Y tiene miedo Y dolor Y a ustedes Señores criminales A retornar a sus códigos De honor Antiguamente Ustedes tenían Códigos de honor No eran tan crueles En sus ajustes De cuentas Y no tocaban Ni a los ciudadanos Ni a sus familias Y la historia Y la historia del México De hoy Solo conoce La intimidación El sufrimiento La desconfianza Y el temor De que un día Otro hijo O otra hija De alguna Otra familia Sea envilecido Y masacrado Para ese dolor No hay palabras Solo la poesía Puede acercarse Un poco a él Y ustedes Políticos Y criminales No saben De poesía Si pasó otro día Y otro Pregunta sin respuesta Y poco más Trámite de mi inseguridad Me condena Decisiones incorrectas También son precio a pagar De donde vengo Movimientos en falso Pasan muy caras facturas Si pasó otro día Y otro Y un día más El trámite de mi inseguridad Decisiones incorrectas De donde vengo Te condenan Te lo juro hermano Ciudades son junglas Ciudades son junglas Por necesidad De supervivencia Hemos creado desconfianza Porque ahora somos egoístas Y antes fuimos Una familia Una sola raza Por el materialismo Abartados del espíritu Y la conciencia Venir desde abajo Y estar aquí Por constancia Siguiendo el halo Que dejó la estela De la supremacía Poco llega Por consecuencia Cuando comienzas A esquivar la ignorancia Con paciencia Dislumbre éxito En la travesía Cuando arriesgué Tuve fe En la diferencia Majestado Eminencia Ya me residen Con reverencias En más de alguno En ataxia Y yo jamás En abstinencia Más cercano a la justicia En un mundo de violencia Que reclamo paz y abundancia La demencia De sueños Que crecen con gracia y potencia Con base Camino contrario Opulencia Los testar no demuestra Sapiencia Cuando vienes Y me hablas de bien Evidencias Tu falta de congruencia Tu poca inteligencia Lo fácil que sacias Tu falsa simpatía Con el público Lo conecta Tengo clarividencia Pienso un perdido Es tesoro De mi demencia Luz al final del túnel HDR Filosofía Valor a tierra mojada Cielo nublado En Guadalajara Huele a tormenta Tomo mis líneas Huele a tormenta Y lastima En luz eres Darla Y en la oscuridad Dalila Luz eres Darla En la oscuridad Luz eres Darla En la oscuridad Dalila Luz eres Darla En la oscuridad Dalila Sombra Dalila God bless you Exacto Yo solamente soy un ferviente perseguidor de la verdad T-T-T La tristeza no espera a nadie Se abalanza en lazos de lo inconsolable Inconfundible a la hora de nombrarte Es inrable las formas para vencerle Tristeza toca a ricos y pobres Niños y adultos Al perro y al mes Tristeza calabra la mente Confunde al cuerpo Estropea ideales Veneno que bebo y me vuelve débil Tristeza llega y la luz se oscurece Aplica tonos nubres en el ambiente Melancolía y nostalgia salen tranquilas de su escondite Sentimientos que después logran reconocerse Como trascendentales Incontables serán las recaídas Antes de poder en verdad levantarme Incontables serán las decepciones Pero tristeza y soledad Compañía y amante Pero tristeza y soledad Compañía y amante Pero tristeza y soledad Compañía y amante Abro los ojos Domingo en la mañana El sol salió de nuevo Y me reclama la batalla Aún no comienza nada Debería descansar Pero se metió en mi cama Ya no quiere que duerma Abro los ojos Domingo en la mañana El sol salió de nuevo Y me reclama la batalla Aún no comienza nada Debería descansar Pero se metió en mi cama Y ya no quiere que duerma Estratagemas Teoremas Logística No existe un buen plan Si mi motivación es paupérrima Buscas speed El beef El auto El perreo Yo tengo rima Como respuesta Y salida De vuelta a la guerra A la vida real Mirar facturas Y más pagos Acumulados en la mesa Por el momento Es lo único que importa El verdadero rap Comienza a apagarse La música Duele cabeza La nuca Tensión en la espalda Tienes diarrea Por la mañana Y en la noche Te atascas Retortijón de panza Vomitina en cama Llama al trabajo Mami Diles que mañana Quizá vaya Me sudan Pía en las manos Y con calentura Seca como el desierto Mi garganta No sé qué me pasa Hipocondriaco en casa Te sobran excusas Hipocondriaco en la luna Contando una de piratas No son pretextos La verdad Me siento mal Tengo un mareo extraño Y cuando me levanto Mi lengua está marítima Si tomo agua Siento náuseas Me da asco Mi saliva Y cuando voy al baño Mi caquita Está aguadita Quiero quedarme en cama En mi casita Como arriesgarme A atravesar Por esa fucking puerta Hipocondriaco en casa Te sobran excusas Vaquero en la luna Matando varios piratas Yo soy un indio Yo soy un indio Y tú eres un caraválida Yo soy un alucinio Y tú eres el que me juzga La sociedad que observa Y que dictamina Parámetros de cómo deberíamos vivir la vida Hipocresía doméstica y social absoluta El prejuzgar es el deporte que más se practica Tengo miedo a la gente Soy un misantro Poder Mi colega ¿Qué más quieres que te diga? Ardip de guerra En cada canción terminada En cada vida pasada En cada mirada certera Ardip de guerra Siempre con técnica y táctica Cuando haya mensaje al maestro Siempre que tú me defiendas Ardip de guerra Esos hipocondriacos de mierda Por un país que avance claro y sin excusas Ardip de guerra Contra obsoletos sistemas Ardip de guerra No todo marcha sobre ruedas Ardip de guerra Que mañana quiero paz Ardip de guerra 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 No me deses más Ardip de guerra 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 Probablemente estemos en el séptimo El lugar donde termina Los estafadores y ladrones Los estafadores y ladrones ¿Te podría pedir solamente un favor? No dejes que nadie Se acerque excepto el enemigo Sí, sí, sí Fue así 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 Tengo el poder De hacer y deshacer De entrenar, ejecutar y volver a nacer Tengo el poder de volver a creer Jamás envejecer De convencer y embellecer Tal como lo hice ayer Tengo el poder de desesperar Sin contener De aparecer Resplandecer Encenderme cuando la luz oscurece Poder de abastecer De no volver a decaer De amanecer y anochecer De armonizar tu ser Tengo el poder de encontrarte De prepararte De enamorarte De alimentarte De mi sangre Y mantenerte firme Para doer Levante Encontraste con su ser Infer Tengo el poder Puedes perder Escóndete No vuelvas men Si alguna vez valoraste Lo que siempre tuviste Mi rap persiste Mi rap insiste Mi rap en viste Cero y por momentos triste Y R.A.P. te desviste Hace labor con tu mente Y te lanzo un beso al irse Tengo el poder De hacer y deshacer De entrenar Ejecutar Y volver a nacer Tengo el poder De volver a creer Jamás envejecer De convencer Y embellecer Tal como lo hice ayer Tengo el poder De despegar Sin contener De aparecer Resplandecer Sin verme Cuando la luz oscurece Poder de abastecer De no volver a decaer De amanecer Y anochecer De armonizar Tu ser Tengo el poder De encontrarte De prepararte De enamorarte De alimentarte De mi sangre Y mantenerte firme Seducirte Igual baile De stripper Farduer Levante En contraste Con su ser Inverten Tengo el poder De armonizar Y destruir Contar verdad O mentir Desocorrerte O humillarte Tengo el poder Las bases La forma Y la clase Teoras conspiratorias Que no tienen desenlace Si son frases Tienen poder Pueden llevarte A la respuesta Que tu tanto buscaste El lienzo perdido Por fin En contraste Trazaste un largo recorrido Pero por fin llegaste Resurrección De tu coraje Y de tus propias decisiones Innovación De tu fuerza Y en consecuencia Tu fe Reclutamiento Es la misión De Farduer Soldados con un micro Somos Hip Hop De Reyes El lienzo perdido Por fin En contraste Trazaste un largo recorrido Para lograr obtener Resurrección De tu coraje Y de tus propias decisiones Innovación De tu fuerza Y en consecuencia Tu fe Reclutamiento Es la misión De Farduer Soldados con un micro Somos Hip Hop De Reyes Quizá un vivo Y más Pero un excelente rapper Disculpe mi familia Si esto es todo Lo que yo sé hacer Tu salvación Es tu luz No dejes que jamás se apague Tu salvación Es tu luz No dejes que jamás se apague Tu salvación Es tu luz No dejes que jamás se apague Tu salvación Es tu luz No dejes que jamás se apague Lo malo Es que no tienes Tanto poder El poder Para seguir Tu propio camino Sin ser una marioneta El poder De cumplir tus deseos Porque te vas Porque no estás Porque un instante parte ya Porque te vas Porque no estás ¿Por qué no avisas antes De morir Sin mí Sin mí Sin mi amor Aquí te va un clásico Muchas imágenes entran en mi mente Esto es Tú Guerrero y Tana ¿Tienes idea? Si grabamos en HD Tana y el guerrero Tana Es como un verso Tú y yo Tú y tú preciosa Tú y yo Tan solo Soy un guerrero Hallado del recuerdo De los versos Lo efímero Lo eterno Sin armaduras Peleo Ratos Acepto Detesto Miradas incrédulas Y demostré Con hechos Un ermitaño Poeta Exiliado Guerrero Entrenado Constante Experimentando Desilusión Diestro En el arte De tomar palabras Y deshazar Tu corazón Cuando todo lo que tengo Es lo que siento Confío en mi instinto Este es un hábito Habitual de mí Levantar tu ruedas En público En el urbano Instituto Diabas De impruto Asunto Devoto Creyente De la religión Del hip hop Hip hop Poblesan mis actos Aunque no sean Sin cuerpo Bailando solo Entre bases Bailando en tus sueños Soy un guerrero Guiado del recuerdo De los versos Lo efímero Lo eterno Con la mirada De tigre Con la confianza Que en el camino Se adquiere Y así permites La seducción De tu mirada Mujer Es Tranquilidad De esta música Sublime Yo definí Irresistible Porque no soy Arrogante Aunque el dolor Lo que dejaste Sácalo Hermoso Lo sé Augurios Celestiales Paisajes Mensajes En imágenes Donde sufrir No existe Dime que fue Lo que hiciste Que tal hechos Implacables Unir pecados Tus formas De hacer beberse Sigo gritando Tu nombre No entiendes Sigo atascado Murmurando Nuestra historia En las calles Las hojas De sangre Nos unen Recuerdos Agrios También En el lujo De un beso Que me intersiste En el destino Estrabas Una leyenda Intachable Que así Tan grande Como fue Si el fin Nace Sabes Podrías Descubir De esta canción Su mensaje Pero si Seza Perturar En el tiempo Por siempre Hago el amor En tu mente Para curarte Para saltar El castigo Que me dejaste Te hago el amor En canciones Para curarme Del trágico final Que así Lo calla Para no En el destino Estaba escrita Una leyenda Intachable Casi tan grande Como Romeo Y Juliet Mi vida Ponte De esta panada De la panada Mi vida Para contigo Duerme De que me Suecios Compartir Mis actas De sobre depresiones Entregadas Y la voz De mis canciones Dios hermosa De figura perfecta Contra nuestra ventana Te aburra suciosa Perfume Pero mona En repuesta Mueca Que son Padre De cheque Y no hay Nunca las heridas De su alma De su sierra Obtendremos Obtendremos Mayor felicidad En la tranquilidad De la muerte Cualquiera Puede recitar Estas palabras Yo no puedo Aceptar Esa respuesta Alguien tan débil Como tú No posee Ninguna verdad Los que terminan aquí Pelean batallas Sin fin Con sus enemigos La promesa Que nos hicimos Desde la infancia Siempre ha sido Mi motivo Este no es un entrenamiento real Sino un oponente Mi nombre es Fardo lo caso Nada más Ni nada menos Ley del hielo Para fardo Usualmente nos dirigimos Hacia la muerte Está perfecto por mí El amor a la soledad Es decepción Tras el engaño Después se nubla el corazón Esto es un grito En la guerra Suena distinto Más profundo Repito Más profundo Habito Sigo volando bajo Porque pesa este flow Me pesa tu dolor Y tu desprecio Me pesa equilibrarme Pero no los putos excesos Los huracanes Son tus besos Un tobogán De sentimientos Que me arroja Con violencia Hacia el abismo El instituto urbano Experiencias de vida Colegio de calle La mierda Es hijos de reyes Movo la lengua Y mueres Si tú ya no Suelo muerdes Improviso Y te dejo flotando Como ese humo En las nubes Otra cerveza Palpar doer Para curármelo de ayer Es que la vida duele Aunque va bien La vida duele Si tú luces Escóndese El laberinto Me perdí Me llaman también Paulo Saturno Los que me conocen Cada palabra es un acto Y en cada acto Una intención Pensamientos dobles Y desaparezco el miedo Estoy consciente Que haré rap Hasta que muera Por eso en cada base Voy de vuelta a la trinchera Desperto Antenada al hip hop Es mi motor Y mi amuleto Me alter ego Luego Siento calor Cuando pienso en el amor Sincero Honesto De un aliado Ángeles desconsolados Proclamando Mis cicatrices Son días grises Son cantos tristes Son mis matices Soy infeliz Men Six shit Estás en la street En punto de mira Y lo sabes Ese respeto No puede comprarse Mejor largarse Callarse Arrepentirse Zafarse Tu falsa cualidad Es una farsa Que no puede compararse Con aves rapaces Capaces de hacer Lo que oyes De rap Haces llaves Tenemos mañas Formas claves Tenemos llaves Pa' abrir puertas Que otros no pueden En el vagón De mis sueños Aferrado a este tren En el andén De este folio Construyo un hip hop Edén Cierro los ojos Y entonces Construyo versos Me harem Obtuve una visión Que en golpea Textos transforme Avanza Veloz Y constante El dolor Es sincero El fracaso Es ajeno Y mi coraje Incontenible Corre Busca Ven Piérdete Otra vez Escucha Los secretos Que te cuenta La noche Son días Indivertirme Desde que Mentiste Son días Infelices Pero me siento Bien Corre Busca Ven Piérdete Otra vez Déjate Llevar Sabes Como estando En trance Son días Nublados Siempre Desde que Te fuiste Son días Infelices Pero me siento Bien En tanto No pierda La voluntad De pelear No tienes El derecho De entrometerte En ella Recordarte En un Suspiro Dado Hacia En la Soledad Que una Lágrima Del viento Me congela Este dolor Que suspenda Hacia El invierno Que tu alma Me abandonó Adiós No es Es Darla, estás preciosa, estás radiante, tú mi Darla Si tú no estás, brilla tu ausencia, eres mi Darla Amor en mío representa siempre Darla Tú eres Darla, eres Darla Estás preciosa, estás contenta, tú mi Darla Si tú no estás, brilla tu ausencia, eres mi Darla Amor en mío significa siempre Darla Tú eres Darla, eres Darla Tú me rodeas aquí, ahora estás en calma, inmortalizo con palabras tu esencia Soy un poeta, en el marantial de tus piernas purifico mi alma Si estás presente, manifiéstate ahora Llegó la hora de señalar lo que para mí representas Así que comenzaré por resaltar tu mirada Pensar en ti, del crepúsculo al alba Redactar otra canción embrujada Si tú la masterizas, eres poder del alma, la magia y la risa El canto y la brisa, la Mona Lisa Que puso a viajar al planeta, mi rap se escucha en patineta Decir la neta, a mí me encantan tus tetas Si te mueves me mareas, sonríes y despega Mi amigo entre piernas no es fácil de domar Reconoce tu mirar y las curvas que tu cuerpo enseña Se desenfrena como mi pluma de esta forma Las alas de Pegaso una vez más vuelan en contropordios y dencia de vuelta al camino al hogar Soy como Nicolás obrando en un ángel desconsolado Sabes, cuando tu luz se ausenta Eres mi luna y das fuerza a esta marea infinita Mi rap resucita Si tú lo incitas, trascenderá para crear historia Recuerda, vengo del lado oscuro Pero encontré tu brillar Te permito cuidar mi corazón Toma la llave de la caja de cristales Tú ya puedes verme ahora Más allá de los sueños será nuestra película Si es necesario, mi alma viajará Hasta el infierno para ayudar a la tuya Eres estilo grulla y yo, jacquido y capoira Amar es el arte de combatir de diferentes maneras Retroceder, nunca rendirse jamás Que la naturaleza fluya Fauno Saturno sale del coma Seduce a su diosa El compromiso aquí está El hongo es el que te habla tonta La pregunta real, ¿hasta dónde quieres llegar? Darla es fuerza eterna Activas mi mercabá Eres vesica piscis en la geometría sagrada Sublime y hermosa Mi hada, sirena dorada Que conduce a la infinidad Afinando alegremente mi energía Fue todo por un beso y una caricia Paradoja de una lágrima La verdad de una mentira Erotismo es tu figura Y la civiosa mi mirada La respuesta a la pregunta Formulada desde nuestra infancia Fantasía, ilusión y magia Desde hace décadas Abrigas mi alma Fantasía, energía, abundancia Son algunos rasgos para lograr definirte Eres mi darla Elipse infinita Danza de luciérnagas Divino amor que desangra Mi dedicada historia Yo las agallas y tú la gloria Una bala para cupido Y ocupar su lugar Combatiendo un infierno con poesía y música Aunque fuerzas oscuras Se muevan en nuestra contra Tu amor es mi diez Es tormento y esperanza Contra todo pronóstico Esculpiendo tu belleza Darla Estás preciosa Estás radiante Tú mi darla Si tú no estás Brilla tu ausencia Eres mi darla Amor mío Representa siempre darla Tú eres darla Eres darla Estás preciosa Estás contenta Tú mi darla Si tú no estás Brilla tu ausencia Eres mi darla Amor mío Significa siempre darla Tú eres darla Eres Barla Eres Barla Eres Barla Eres Labrillo 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 Más cuando vio que la gente Más cuando vio que la gente El poeta lloró El poeta lloró Las cuentas del cielo Te amas a tu ser superior Taldeza El camino Eres Cesar El incumbre El lloró De vuelta al fuego El madero Y sin frenos El más El Yo Yo Fardo lo caso El ermitaño Encerrado en mi laberinto Como el fauno Saturno que soy Metafórico inventor De sentimientos y espejos Construyo puentes Con lágrimas y sueños Rotos para traerte de regreso Desde el primer diluvio Que causó nuestro beso Yo te percibo y anhelo Desde la Atlántida O antes Ya no recuerdo El perfume de tu pelo Es la esencia escondida En estos versos Es La mirada del ángel Que vio algo en mi distinto Y ahora redacto en cuadernos Todo esto es cierto Son nueve infiernos El camino Y mi eterna diosa Esperando Sigo escribiendo Poesía Buscando llegar hasta el sol La luna Es mi regazo Melancolia Cuando aparece la decepción Meditando en estado de trance Sentado Examinando De mi vida Depresiones depravadas Desmedidas Dividiendo diámetros Del pasado Mi habitación Es la abundancia Que emana de mi corazón Cada canción es un templo Para conectarme Con tu espíritu infinito Y en el silencio Es donde encuentro La armonía Para poder redactarlo Son, son, son Las miradas vacías De mi gente Contra lo que estoy luchando El templo Y la actitud Resaltando La rimas a la inversa Es lo que estoy pidiendo Sonrisas a la inversa Es otro poeta Llorando Un amor Un mismo mundo Un universo Eleva tu mente Y encuentra las puertas Del cielo Escupe a tu ego Y abraza a tu ser superior La humildad Es grandeza La grandeza El camino Es el valor De hacer lo necesario Este es el peso Del honor Sin miedo al fuego De vuelta al juego Verdadero Vivir honesto Conmigo Y sin freno Por eso Multiplica el poder Que se te ha encomendado Rompe tu mente Eres esclavo Acéptalo Soy un decreto divino En el espejo También existe Un orden jerárquico Sin descanso Esta es mi hora 25 Música y poesía Combatiendo el infierno Reconozco la maldad Y me enfoco en lo contrario Esculpe en piedra Este artesano Extraordinario En el sublime arte Sagrado del hip hop Mi canto es el llanto Soy el hijo de un rey Que lo perdió todo Ladrillo a ladrillo Reconstruiré mi imperio Palabra a palabra Lo estoy reclamando El ermitaño Vuelve contundente Consecuente y coherente Con mi palabra Y mi compromiso Aunque Aún Las cenizas sean mi temor En una caja de cristal Protejo este corazón Puedes creerlo Puedes creerlo Un amor Un mismo mundo Un universo Eleva tu mente Y encuentra las puertas del cielo Esculpe tu ego Y abraza tu ser superior La humildad es grandeza La grandeza El camino Es el valor De hacer lo necesario Duele bien Es el peso del honor Sin miedo al fuego Te duele al juego Verdadero Vivir honesto Conmigo y sin freno Por eso Un amor Es para siempre Vivir honesto Conmigo y sin freno Por eso Un amor Salta del cielo Vivir honesto Conmigo y sin freno Por eso Grandeza El camino El camino Vivir honesto Conmigo y sin freno Por eso El amor Es para siempre De vuelta al juego Verdadero Vivir honesto Conmigo y sin freno Por eso El amor Es para siempre Vivir honesto Conmigo y sin freno Por eso El amor Vivir honesto Vivir honesto Conmigo y sin freno Somos Almas incomprendidas Fuerza desmedida Jarkore mis activas, la sonrisa una mordida Buscabas la manzana chida y te encontraste la podrida La vida solamente tiene una salida Somos almas incomprendidas, fuerza desmedida Jarkore mis activas, la sonrisa una mordida Buscabas la manzana chida y te encontraste la podrida La vida solamente tiene una salida Eterna búsqueda, conquista previa ¿Será verdad el karma o la justicia está ciega? Cada vez yo veo más niños en la calle, en la miseria Seguimos siendo prisioneros del mismo sistema Mismo gobierno, ¿sabes? La misma mierda Ok, mi entidad está por mucho más evolucionada Psicológicamente te tragan Si por el aire nos atacan Y lo peor de todo es que nosotros ni nos damos cuenta Dime que representas yo, la realidad El eco de complicidad, el puto rap Música universal de la cultura hip hop Este es mi palpitar entre un bombo y un clap Mi letra A me denuncia como una cámara limpia Vigila siempre lo que escribas Cuida siempre lo que digas Lo que hagas, protege a tu familia Esto es código de vida Te invito a reflexionar ¿Cuánto se necesitará? Esta es mi voz encima de Dios Por sobre toda circunstancia Presencia intrínseca de mi conciencia temporal No vine a hablar de moral Pues soy un sucio y me encanta Pero también comprendo que hay necesidades hasta en el alma Te doy mantenimiento en tu estructura emocional Preventivo es el ámbar Aunque te encanta acelerar Mi rap no ilumina, deslumbra Como acabado de madrear Emborrachado de palabras y licor de gustar La pienso armar, lograr, crear, estructurar Para poderla quebrar Revertar y hace un momento calmar Es esta puta ansia Esta noche no sé cómo Pero a casa en ambulancia Cuántas historias me escribí por derrotas Cuántas son historias que en libretas me sobran Incontables son instantes entre tinta y lágrimas Por esto ya no busco perras Sino tarimas No son palabras de mentira o alcae o as Política donde siento tranquilo En mi alma y esa es la paz Cuando la presión me tiene al borde del abismo Y se convierte en un suplicio Llego a casa enciendo uno Y me dirijo hacia nunca jamás Almas incomprendidas, fuerza desmedida Carcore mis activa, la sonrisa una mordida Buscabas la manzana chida y te encontraste la podrida La vida solamente tiene una salida Somos almas incomprendidas, fuerza desmedida Carcore mis activa, la sonrisa una mordida Buscabas la manzana chida y te encontraste la podrida La vida solamente tiene una salida Si se pudiera controlar Cuando todos pierden la cabeza Y simplemente te culpan Si puedes confiar en ti mismo Cuando todos dudan de ti Y hacer concesiones para que también duden Si soportas oír la verdad que dijiste Distorsionada por inocentes Para engañar a bobos O ver las cosas a las que le diste vida derruidas e inclinadas Y construirlas con herramientas desgastadas Si pudieras hablar con multitudes Y mantener tus virtudes O caminar con los reyes sin perder la simplicidad Si ni tus amigos o enemigos Siguiera pueden herirte Si todo hombre puede confiar en ti Pero no demasiado Si puedes completar el inclemente minuto Con 60 segundos de una gran carrera Tuya será la tierra Y todo lo que en ella estuviera Y lo que es más importante Hijo mío Será su nombre Yo Yo estoy harto No quiero estar solo Y por eso lo seguí Pero La guerra me asusta mucho Yo no quiero No quiero morir No es alguien muy especial Pero tampoco es alguien tan humano Nada más Ni nada menos Yo No quiero que muera Para protegernos Siempre volveré a levantarme Aunque sea nuestro destino Morir Nuestros corazones Nunca lo harán Pues pagarás Las consecuencias Yo No quiero que muera De una batalla excelente No creo que eso haya sido Algo gracioso Tú serás el que se rinda ante mí Preferiría invitarte A una copa de un muy buen vino Usualmente nos dirigimos Hacia la muerte La muerte Cuando los enigmas Se descubran en tu cuerpo Se descubran en tu cuerpo Pensarás en mí Y en un punto final Me marcaste con la pinta de rencor Solo quiero esperar La herida va a sanar Todo tiene un límite y un final Caminar con los reyes Caminar con los reyes Sin perder la simplicidad Caminar con los reyes Sin perder la simplicidad Caminar con los reyes Caminar con los reyes Sin perder la simplicidad Caminar con los reyes Sin perder la simplicidad Sin perder la simplicidad Sin perder la simplicidad Es decir, Kindern Cu trek Reveló Justo ahora, en este momento, me siento vacío Justo ahora, da igual, reír, llorar, sufrir, bailar, ganar En estos momentos, percibo el cansancio, el estrés, el insomnio En estos momentos, no, no quiero pelear Es que últimamente perdí la confianza en mis seres queridos Hace tiempo no puedo ni la sentir de la mala Ya no encuentro sentido a mis pasos, perdido el anismos Ya no puedo, no puedo volar, no puedo ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video